El relleno sanitario de Zamora se encuentra parcialmente clausurado, ya que éste alcanzó su máxima capacidad para albergar los desechos generados por los habitantes del municipio. Al respecto, el presidente Martín Zamagui Cárdenas informó que se estableció un convenio con la Procuraduría del Medio Ambiente para darle el tratamiento adecuado a las cerca de 30.000 llantas que alberga el tiradero, lo que representa un riesgo latente ante la posibilidad de un incendio. Además, precisó que la administración a su cargo sigue avante con la gestión de recursos para poder construir la séptima celda. En caso de no obtener una respuesta favorable, el municipio tendrá que absorber el 100% de la inversión, la cual asciende a poco más de 15 millones de pesos. El relleno lo tenemos parcialmente clausurado. Hemos llegado a un convenio con la Procuraduría del Medio Ambiente para el tratamiento de llantas, que son miles de llantas, 15.000, 30.000 llantas, desconozco el volumen. Un riesgo ante la posibilidad de un incendio también. Y presentamos una propuesta de un programa y de compromiso que debemos de cumplir. En 90 días tenemos que estar marcando el tratamiento a las llantas que debemos de darle. Hemos presentado a la Federación diferentes proyectos para nuevas celdas, no hemos tenido respuesta. Ni nosotros, ni más de los 2.400 municipios en el país no han tenido respuesta sobre los proyectos de alto impacto nacional. En la cámara Fausto Ortiz, para Meganoticias Zamora, informó José Asensio.